¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Bravo! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! ¡Vamos a ganar! Resulta que quieren que nos salgamos al minuto setenta y cinco. Cuando uno paga una entrada es para ver los 90 minutos, no para ver setenta y cinco minutos. Si de por sí la logística de este estadio es de la verga. O sea, nos sacan del estadio por seguridad, o sea, por Dios, qué incoherencia es esa logística de seguridad y nos sacan antes del partido. Pagas un boleto y te sacan antes del partido. ¡Bien, Santos, eh! ¡Muy bien, Santos! Me la pelan, yo no me pierdo el final del partido. ¡Bien! ¡Uh! ¡Va el gol! ¡Bien! ¡Va el gol! ¡Grábalo, grábalo! ¡Viva! ¡Para eso qué repasó son niñas! ¡Los hijos de su puta madre! ¡Para eso son niñas! ¡Aquí se sientan! ¡Aquí se sientan! ¡Agradecemos a todos los aficionados! ¡Otro empate! ¡Aquí se sientan! ¡Pinche estadio culero! ¡Logística culera! ¡Gente pedera! ¡No! ¡No pasan de un rancho! ¡Es un empate que nos deja otra vez en el segundo lugar! ¡Puede que ser un partido complicado, difícil! El racing, el 3 contra el 2, valió la pena la avenida. Aquí estamos desde Matamoros, Tamaulipas, Cami. Ya conocí el irlandés, aquí anda el cabrón también. El crema soy, los mejores videos, Cami. ¡Saludos para la familia Chávez! ¡Aquí estamos! Un saludo para toda la banda del crema soy. Desde Zampillo, apoyando a la América. Saludos, carnal. Llevo tus videos, cada que sacas yo lo veo, carnal. ¡Chirote!